Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, ¿qué te parece? ¿Me quieres ayudar de verdad? Bueno, pues cocinemos. Oye, déjame ver si ya está esto calientito, nada más para ir a por cudo. Entonces, no sé qué te gusta más a ti. ¿Qué te parece? A la plancha. ¿A la plancha te gusta? A la plancha, sí. Órale, perfecto. Entonces, ya estamos. A mi derecha está la sal. Aquí te voy a poner unas cebollitas. ¿Qué te parece? Ahí están las pinzas. Vele moviendo y yo voy a hacer el aderezo. ¿Te parece, mi querido Ari? Oye, qué bueno trabajar con un ruso que es bien lindo y adorado. Y aparte, canta, canta. Bueno, aparte del personaje, la verdad, en la serie también le gusta cocinar. Sí, claro, por supuesto. Ese es uno de sus encantos. Fíjate que a mí la serie, la verdad, me ha atrapado. ¿Qué utilizo? ¿Qué quieres? Lo que tú quieras. O sea, este es tu cocina, es lo que tú quieras. Voy a poner un plato para que cuando esté listo las pongamos. Aquí está ya suizo tu plato. Yo no le enojo, pero yo creo que... Hay que dejarlas un buen rato, ¿no? Espérate, me voy a agachar. No te muevas, no te muevas, no te muevas. No te pongas nerviosa, pero es que ¿sabes qué pasa? No se espanten. No se espanten, pero mira, es que te tengo que... No, yo se la voy a poner, yo se la voy a poner, yo se la voy a poner. Ah, buenísimo. Yo se la voy a poner, yo solita. Lo voy a tocar de lantal y todo. Y ahí está. Vamos a trabajar. Ay, perdón, perdón, Ari, perdón, perdón, Ari. Ya me ibas a decir Serguéi. Serguéi, quiero decir Serguéi. Pero bueno, es que me acostumbro, me acostumbro. Ahora sí no te me vayas a manchar y ya, ¿viste? No, 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 no. Voy a hacer el aderezo, voy a poner en la licuadora de chalotas, tomillo, vinagre, perejil, suficiente aceite de oliva, ¿me pasas tu sal corazón? Sí, claro. Un poquito rojo. Este es Sipi. Ah, mira, qué grandote, parece azúcar. ¿Verdad? La verdad. La verdad, pero es sal, sal orgánica de Celestul. De Celestul. De Celestul. Guau. Y está deliciosa. Vamos a licuar, echado. Tenemos piñones o nueces, para quien quiera. Piñones, qué rico. Y ya estamos listos. ¿Cómo van con tus verduras, corazón? ¿Les falta? Creo que les falta un poquito. ¿A quién cocinemos juntos? Por supuesto que tenemos que cocinar. Vamos a poner tantitas lechugas. Que es importante. Yo voy a poner mi arroz aquí, ya mezclado con tantita vinagreta. ¿Te parece buena idea? Qué bonito. Muy bonita la presentación. Ahora, ¿qué te parece? Si tú pones tus verduras encimita. Así nomás. Así, tú ponlas como tú quieras. Es tu platillo, haz lo que quieras, hombre. No, pues. ¿Ves? A ver, hay que... Sí, lindo. Ponerle algo de elegancia. Exacto. Sí. Así, ¿ves? ¿Ves qué lindo? Como si fue un tepanyaki. Está precioso. ¿No te parece buenísimo? Está precioso. No sé si... Está buenísimo. A ver qué le falta también. Ponle, ponle, ponle. Voy a ponerle unos jitomatitos. ¿Te parece unos jitomates cherries? Miren. Mmm. Ok. ¿Ya ves? Mira qué lindo. ¿Te parece? Le falta algo ahí encima. ¿Te parece? Le ponemos tanto volumen con tantito... ¿Te parece así? Mira, qué bonito. Y tantos piñones. ¡Guau! ¿Te parece? Aquí nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!